Música Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a preparar un delicioso panecito de avena Va a ser a la cacerola Es muy fácil de preparar y queda muy sabroso Gracias por suscribirse a mi canal Por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos Eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso en la lista de ingredientes Para hacer nuestro pan de avena Lo que vamos a necesitar es harina de avena Que ya está en el canal También vamos a necesitar unas poquitas de pasas Dos huevos Dos cucharitas de aceite Tres cucharitas de leche Media tacita de azúcar Y una cucharada de polvo para hornear Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra mezcla Vamos a hacer esto para allá Y vamos a poner aquí la media tacita de harina Digo de azúcar Y vamos a poner allí dos tazas De harina de avena Ahí está Vamos a revolver esto bien Bien Cuando ya tenemos esto revuelto Le vamos a poner allí unas pocas de pasitas Más o menos un cuarto de tacita de pasitas Y las vamos a revolver allí Le vamos a poner los huevos Y le vamos a poner allí un pequetito de sal Así bien poquitito Le vamos a poner el aceite Y tres cucharadas de leche Ahí también le vamos a poner más o menos una Una cucharada de vainilla Y ahora sí vamos a revolver esto bien bien Necesitamos que nos quede un poquito más aguadito Así que le voy a poner otras dos cucharadas de leche Ahí está Miren que nos quede así Vamos a poner a calentar una cacerola Donde quepa uno de nuestros moldes Una cacerola con todo y tapa Y la vamos a prender Y la vamos a prender Que se caliente Yo voy a estar usando un molde Donde está más grande que mi mano No sé la medida de esto Pero así es Y ahí vamos a poner Nuestro panecito Ya le puse a mi molde Este papel encerado Por los lados Y le puse aceite Y ahora sí Vamos a poner ahí Nuestra mezcla Le vamos a dar aquí Unos pequeños golpecitos Y ya con nuestra cacerola Que ya está aquí caliente Lo vamos a poner Y lo vamos a bajar La lumbre al mínimo Le vamos a poner su tapa Y aquí lo vamos a dejar Que se cocine Por más o menos 45 minutos Y ahorita regresamos Y cuando ya pasaron Los 40 minutos Con la lumbre bien bajita Vamos a checar Si ya está cocinado Con un palillo Vamos a insertarlo Y si sale así Limpiecito Ya está cocinado Y este pues ya está Miren En este momento Ya lo vamos a apagar Y lo vamos a dejar Que se quede aquí Otros 10 minutos Así tapadito A que se enfríe Ahorita nos vemos Y ya vamos a desmoldar Nuestro pastel ¿Cómo ven? ¡Tarán! Quedó bien firme Miren La verdad es que todavía Está bien caliente Pero miren Pero miren ¿Cómo ven? Está bonito Ahí está el pastel O el pan Y como ven Mi pastelito Mi pan Ya es hora De cortarle Un buen pedazo Y quedó bien Bien doradito De la parte de abajo Miren Miren Con las pasitas Dentro ¿Se les antoja? Vamos a probarlo Y yo ya estoy lista Para probar Este delicioso Pan de avena Sin harina Como ven Y además Sin horno ¿Se les antoja? Ay Huele delicioso La verdad es que Quedó bien rico Está riquísimo Me encantó Delicioso Y si nada De harina De harina De trigo Y a ver Para qué sirven Las harinas Que hicimos Para hacer Pan también Está riquísimo Y quedó Suavecito 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 Qué rico ¿Eh? Y las pasitas Allí En medio Del pan Una delicia Anímate A prepararlo Te va a encantar Además Este panecito Pues Dentro de lo que cabe No engorda Porque no tiene Ni Ni tiene Harina Ni tiene Este ¿Cómo se llama? Este Mantequilla Pero está riquísimo Delicioso Anímate a prepararlo No te vas a repetir ¿Quieren? Vengan Está riquísimo Amigos Gracias por estar Un ratito Conmigo Aquí en la cocina Preparando Este delicioso Pan de avena Quedó Riquisísimo Muy Muy Sabroso Y muy Muy fácil De hacer Si estás Visitándome Por primera vez Te invito A suscribirte A que activen La campanita De notificaciones Para que mis recetas Te lleguen Derechito A tu hogar ¿Qué te parece? Además Es gratis Si les gustó Este video Por favor Dele manita Arriba Compártelo En sus redes sociales Para que la comunidad De Cocinando con Fanny Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú Seas parte De nuestra familia Y ha llegado La hora De los saludations Hoy los saludos Van para Miguelina Caballeros Para Yajaira Para Julio Tapia De recetas Para tu negocio Mónica Ramírez Mari Delman Freddy Noriega Leti López Lula González Graciela Tramontín Karen Reyes Federico Pablo Jenny Nava Cristina Escamilla Kari 68 Ojos Lindos Y para todos ustedes Amigos Les mando Muchos besitos Y abrazos Bien fuertes Esperando que estén De lo mejor Que el universo Provea todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida Esté lleno de bendiciones De amor De salud De éxito De puras cosas buenas Y nos vemos Y nos vemos en el próximo video Bye Bye